Nosotros, el último día que tuvimos comunicación con ella fue el día martes. A mí me mandó un mensaje, habló con el hermano, el día martes. Perdimos todo contacto con ella, ya el día miércoles, a partir del miércoles no hubo ningún... ya estaba desconectada del teléfono. Pero el día miércoles sí supieron ustedes que se vio con su expareja, o con su pareja. Claro, nosotros, el día miércoles, mi cuñada Mariela lo ubica a ver y él le dice, le pregunta por ella, ya desesperada porque ya ahí nos enteramos que hacía varios días que no estaba. Ya habíamos llamado a los amigos, habíamos hablado con todas las personas que ella conocía, consiguiendo teléfonos, todo, y bueno, y ella ese día ya habla con él y él le dice que había estado con ella el miércoles a la mañana, él había venido el miércoles a la mañana y él discutieron, discutieron fuerte, una discusión fuerte, él se fue y después él volvió al rato y ya no la encontró. Eso lo sabemos por dichos de él, nadie la vio, el miércoles no la vio nadie, ni en el barrio, mi marido estuvo en el barrio hablando con vecino por vecino, recorrió todo, a ver si alguien había visto algo que la había visto y todo indica que la vieron el día martes. Este hombre, Abel, fue llamado a declarar ante la justicia y dijo que no podía presentarse porque estaba en la costa. Sí, cuando mi cuñada le dice, él dice que estaba en el sur, eso fue lo primero que dice, pero mi cuñada inmediatamente le dice, bueno, si ya no aparece voy a recorrer hospitales y si ya no aparece, amigos hospitales, ya hago la denuncia porque hace días que no sabemos nada de ella. Y bueno, le dice, mantén el teléfono encendido porque seguramente vamos a necesitar datos tuyos porque fuiste la última persona que la viste y él se desconectó. No pudimos, ella no pudo volver a comunicarse hasta que después llaman de otro teléfono, empiezan a llamarlo, a llamarlo, como él le daba desconocido el número, llama él. Y ahí atiende mi cuñada, era de mi sobrino, atiende mi cuñada, ahí hay una pelea y él dice que no, que no puede venir, que, o sea, obviamente, mi cuñada ya enojada diciéndole, necesito que venga, fuiste la última persona que la viste, ¿cómo no vas a venir? No, no, ahí él le dice que está en la costa. Ahora, la última información que sale de Abel es que aparece en un cuarto de hotel en el centro de La Plata y se intentó quitar la vida. Sí, por lo que nos dijeron, bueno, él aparece ahí en un hotel de La Plata en 49, creo que es 14 y 15, y que se pegó un tiro. Y después falleció en el hospital. Y esta noticia a ustedes, ¿cómo les cae? Y bueno, que él se ya pegó un tiro es como decir, la mató. La tomamos así, definitivamente. O sea, uno intenta, obviamente, que el deseo de uno es que aparezca, pero tantos indicios hay de lo que pasó, que no, ya después de tantos días, sinceramente, ¿por qué se va a quitar la vida? Ya se quitó la vida y no íbamos a saber tampoco qué pasó, a dónde la buscamos. Este hombre, además, tiene otra familia, lo vería, hijos, una mujer. Sí, él con Gisela, él tenía una relación de ya hacía seis años. O sea, no se veían todos los días, pero era una relación de pareja, se llamaban todo el tiempo, se encontraban, o sea, era una relación ya seria. Porque cuando ella se entera de que él tiene su esposa y tiene hijos, él le dice que no pasaba nada con la señora, que estaba porque los hijos eran chiquitos, pero la idea de él ya estaba como hablando para separarse, que su idea era irse, exacto. Una vida completamente paralela. Fabiana los está escuchando, chicos. Fabiana, muchísimas gracias por su tiempo. La pregunta que corresponde hacerle es si había trascendido el tono de la discusión que tuvieron en esa última instancia y cuál era el tono justamente de la relación que venían teniendo últimamente con Gisela. Mirá, el tono de la relación que venían teniendo, dicho por ella, era discutían, pero cuando discutían, porque siempre era el mismo tema, cuando te vas a separar o no te vas a separar, si no te vas a separar, quédate con tu esposa y si te vas a separar, organizémonos juntos. Esa era la discusión. Cuando se enojaban, cuando ella se enojaba sobre todo, porque ella tenía un carácter muy fuerte, él se iba. Jamás le tocó un pelo, jamás la empujó, la agredió, jamás. Él se iba. O sea, no era un hombre violento.